En los últimos años te hemos dicho que no nos enseñáramos más postales si no estaban llenas, si no tenían luz, olor, sabor, si les faltaban experiencias, si no estaban los que les daban sentido. Ahora te decimos que miremos postales y soñemos que estamos allí. Nos imaginemos visitando esos lugares. Las calles de ciudades llenas de historia, la naturaleza, nuestras playas, nuestros pueblos, nuestra gente amable y alegre. Porque habrá tiempo para vivirlas. Tendremos tiempo para vivir intensamente nuestro Mediterráneo en vivo. Por eso, como ya tendremos tiempo, no te olvides de lo que hace que esas postales cobren vida. Tú, él y ella, nosotras, vosotros, ellos, todos, nos quedamos en casa. Para cuidarnos. Para volver. Para vernos. Para vivir. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Kirijker. Okay. Mutuo. Mira. 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 Mira.